¿Qué es una pirámide triangular? La pirámide triangular o tetraedro es un poliedro con cuatro caras, seis aristas y cuatro vértices. Se llama pirámide triangular y por ello sus caras son triángulos. Si es una pirámide triangular regular, sus caras son triángulos equiláteros. La pirámide triangular es conocida con el nombre de tetraedro. Desarrollo de una pirámide triangular desde un plano. Pirámide triangular irregular, sus caras no son triángulos equiláteros. Técnicos con la pirámide de la pirámide devient mar Carasco. Esa gente se encuentra en una pirámide de las ideas. Fue una pirámide de las manos. Técnicos con la pirámide de la pirámide de la pirámide del gorro.